Dos números están en la relación de 3 a 4. Si la suma de ellos es 42, ¿cuál es el mayor número? ¿Cómo resolver este problema? Para ello vamos a interpretar este texto y lo vamos a transformar en una relación matemática. Aquí nos hablan de dos números. Como no conocemos cuáles son los números, a dichos números le vamos a llamar A y B. Ahora nos dicen lo siguiente. Estos dos números están en la relación de 3 a 4. Eso quiere decir que A es AB como 3 es A4. Ahora podemos igualar esta relación a una constante tal como K. Y de aquí podemos afirmar que A es igual a 3K y B es igual a 4K. Ahora nos dicen lo siguiente. Si la suma de ellos es 42, ¿cuál es el mayor número? Bueno, nos dicen que la suma de ambos, es decir, A más B es igual a 42. Es decir, 3K más 4K es igual a 42. De aquí tenemos que 7K es igual a 42. Ahora podemos determinar el valor de K. De manera directa el valor de K es igual a 6. Ahora a nosotros nos piden determinar cuál es el mayor número. Podemos observar que el mayor número es B. Entonces B es el mayor número que es igual a 4K, pero K vale 6. Entonces tenemos 4 por 6. Por lo tanto, el mayor número es igual a 24. Y ya tenemos resuelto este problema. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video.